Este verano hemos sufrido grandes incendios forestales, con decenas de miles de hectáreas arrasadas por el fuego. En ABC te explicamos por qué se están produciendo incendios tan explosivos y difíciles de controlar. El primer factor es que vivimos en un clima mediterráneo con sequías estivadas. En ningún lugar del mundo, salvo el clima mediterráneo, que es el 1% del clima del mundo, coincide la época cálida con la época seca. El segundo factor es que el cambio climático nos da más números. Y el tercer factor, que es el que podemos actuar más, porque el clima no lo podemos cambiar, el cambio climático es una acción global y tardará su tiempo hasta que se vuelva a bajar las concentraciones de CO2, es el estado de nuestro territorio. El abandono del campo, del bosque, del monte. La sociedad ha abandonado ya esas zonas rurales, prácticamente todo el mundo ha emigrado a las grandes urbes. Se abandonan los usos tradicionales de muchas zonas, sobre todo usos tradicionales de aprovechamiento de leñas o algún trabajo en el campo. Todo eso lo que nos lleva es a que la masa forestal se ha incrementado en los últimos años mucho. Y cuando se produce un incendio forestal, pues evidentemente toda esa carga puede arder. Y cuando arde, pues lo hace de esta manera tan brutal. Hay un punto en el cual ese volumen no se puede atajar, porque salvo el contrafuego que requiere una serie de premisas, el resto es actuación con agua. Y a la montaña no se puede transportar el agua, ni en avión, ni por los bomberos, en cantidades incendios. Y por lo tanto, ese poca agua que se transporta, al frente a un fuego embravecido, pues le hace cosquí. Evidentemente la península ibérica o los países del arco mediterráneo somos muy buenos en el pronto ataque, por así decirlo, en esos incendios que en las primeras dos horas conseguimos apagarlos. Pero si se nos escapan a esas dos horas y el comportamiento es tal que ya no somos capaces de extinguirlos, pues son incendios que nos pueden durar días y hasta que, digamos, la meteorología no mejore o el combustible se acabe, quiero decir, que se queme todo, no hay forma de poder controlarlos.